Hola a todos gente, sean bienvenidos a mi canal, en esta ocasión tenemos una guía de Kiara Summer. Antes de continuar, les invito a entrar al server de Discord donde pueden solicitar ayuda sobre Fate Grand Order u otros juegos gacha. También sígueme en mis demás redes. ¿Qué es Kiara? Para el video es la Kiara Veraniega en traje de baño que sale en el evento Servant Summer Camp que estará o está vigente dependiendo de la fecha que suba el video en el server norteamericano. El deck de cartas de Kiara Summer consiste en una carta Quick, dos cartas Arts y dos cartas Buster. El número de veces que golpea cada carta es 3 por Quick, 3 por Arts, 4 por Buster y 5 por Extra Cart. Su primera skill, Mermite's Flesh X, le da un Guts que funciona una vez y el efecto del Guts, si no se activa, se va a los 5 turnos. La vida con la cual revive es entre 2000 y 4000 de HP. También esta skill remueve debuff, recupera HP cada turno durante 3 turnos que dura el efecto y cura entre 1000 y 2000 de HP. También incrementa su daño de Noble Phantoms en 20% por 3 turnos y se aplica un buff que se va acumulando por 4 turnos llamado Mermaid's Nourishment. El cual cada vez que se acumula aporta un punto para subir de nivel los efectos de la segunda y tercera skill de Kiara. Y solo puede aumentar hasta 2 puntos por skill. Esto lo vamos a ver más adelante, para que quede un poco más claro. Su segunda skill, Supernatural Power Inc. B, carga su barra de Noble Phantoms entre 20 y 30% y gana entre 10 y 20 estrellas críticas. Ahora, expliquemos cómo funciona el efecto acumulativo de la primera skill, la cual se llama Mermaid's Nourishment. Si al activar la primera skill dejamos que se acumule una carga, es decir, esperamos un turno. Entonces, si luego de eso activamos esta segunda skill, sus efectos van a aumentar gracias a esa primera carga. Lo que significa que ahora el Noble Phantoms que va a cargar va a ser entre 30 y 40% y las estrellas críticas que va a generar son entre 15 y 25. Y si dejamos que se acumulen dos cargas, entonces la skill ocupará esas dos cargas y sus efectos van a aumentar más. Ahora, la barra de Noble Phantoms cargará entre 30 y 50% y las estrellas van a ser entre 20 y 30 estrellas. Esto depende del nivel en el que esté esta segunda skill. Su tercer skill, Calm Palace A, le da un Evade. Remueve el buff de ignorar evasión de todos los enemigos. Y les inflige un debuff llamado Bewishment, el cual reduce la probabilidad de ataque crítico de los enemigos en 10%. Reduce las defensas entre 10 y 20% por 3 turnos y reduce las resistencias a ataques arts en 20% por 3 turnos. Esta tercera skill también puede ser afectada por el efecto acumulativo de la primera skill. Si usamos una carga del efecto de la primera skill, el debuff Bewishment se aplicará dos veces en lugar de una en cada enemigo. Es decir, que si un enemigo tiene una vez este debuff, la reducción es de 10% en ataque crítico. Pero si usamos una carga de la primera skill, ahora va a aplicar dos veces este efecto o este debuff en los enemigos. Y en lugar de 10% va a ser 20% de reducción de ataque crítico, de probabilidad de ataque crítico. La defensa ahora reduciría entre 15 y 25% y la resistencia a ataques arts en 25%. Y si usamos dos cargas, ahora el debuff Bewishment se aplicará tres veces en cada enemigo. Lo cual significa que ahora sería una reducción del 30% en probabilidad de ataque crítico. Y la defensa ahora se reduciría entre 20 y 30% y la resistencia a ataques arts en 30%. Los turnos de estas skills siguen siendo los mismos. Tengan en cuenta que este efecto de la primera skill se acumula solo hasta cuatro cargas. Así que para usar las cuatro cargas deben de esperar cuatro turnos a que se acumulen. Y usarlas en ese mismo turno cuatro. Ya que cada carga tiene un límite de cuatro turnos sin que se usen. Es decir, se activa la skill y luego se activa la primera carga. Esa primera carga tiene cuatro turnos antes de que se vaya. Y luego la segunda que se active, o sea el siguiente turno, tiene otros cuatro turnos hasta que se vaya. Pero la primera que se activó ya tiene tres turnos. O sea, se va reduciendo así. Por eso, si esperan hasta las cuatro cargas, tienen que usar en ese cuarto turno a usar al menos dos cargas de esas cuatro. Y tengan en cuenta que cuando usen las cargas, al activar la segunda o tercera skill, las cargas que se usan se van a ir. Otra cosa a tener en cuenta es que no pueden elegir cuántas cargas usar. Máximo son dos cargas por skill. Y si tienen dos cargas acumuladas y ocupan la segunda o tercera skill, esas dos cargas se van a ir para esa skill usada. No pueden escoger si usar una o dos cargas. Eso depende de si tienen acumuladas o no las cargas. Si solo tienen acumulada una sola carga, entonces la skill que ocupen solo va a ocupar esa única carga. Si lo que quieren es bufear las dos skills, entonces tienen que tener acumuladas cuatro cargas o mínimo tres cargas. Pero la primera skill es la que siempre se va a llevar las primeras dos cargas. La primera skill que ocupen. Y la segunda skill que ocupen se va a llevar solo una o bueno dos, depende de cuántas cargas hayan acumulado. Ya usando a Kiara, van a comprender cómo es que funciona esto. Si es posible, les estaré poniendo un video para tratar de explicarlos. Si es que encuentro. O lo grabaré yo mismo del servidor japonés. Su primera skill pasiva, Territoral Creation X, incrementa su daño Arts en 12%. Su segunda skill pasiva, Spiritual War Creation X, incrementa su daño de Noble Phantoms en 12%. Su tercera skill pasiva, Independent Manifestation E, incrementa su daño crítico en 2%. Incrementa su resistencia a divas mentales. Es decir, los divas que paralizan sus turnos o sus skills. Y también incrementa su resistencia a insta-kill en 2%. Y su cuarta skill pasiva, Logos Eather D, incrementa su defensa contra enemigos Humanoid en 14%. Y su cuarta skill pasiva, Universidad de Noble Phantoms en 12%. Su doble fantasía, Universidad de Noble Phantoms, Nirmang Ratti, Heavens, Foam. Es AoE de tipo Arts. Hace daño entre 450% y 750%, según las copias de Zervan. Y hace un daño extra en 120% contra enemigos afectados con debuff mentales Por cada debuff mental del enemigo el daño aumenta en otros 20% Hasta que el daño total extra es de máximo 300% si es que el enemigo tiene hasta 10 debuff mentales como máximo Su overcharge es hacer insta kill a los enemigos entre 100% y 150% según la carga del overcharge Su Sevant, Pamptop Multistoried Building, le da un Guts a Kiara Summer con el 100% de su HP Y se superpone a los Guts externos que se le lleguen a poner Y tiene un demérito, el cual es que le disminuye 1000 de HP a los aliados Todo esto solo si la C se le equipa a Kiara y esta está en el campo de batalla Las co-references que recomiendo son de daño crítico, daño arts, aumentar el efecto de debuff y ganancia de novel phantoms Los command codes que recomiendo son daño crítico, daño arts, aplicar debuff mentales Ya sea stand, charm, dormir, sellado de skill o sellado de novel phantoms, etc Kiara Summer es un servan bastante complejo de entender a primeras Incluso puede que con esta guía no la compren nada del todo Pero es cuestión de irla probando, ya sea que la saquen o la ocupen de algún amigo que la haya sacado Gracias al Castoria System, ella rinde muy bien y puede llegar a ser un servan muy divertido de utilizar Solo tengan cuidado y usen las dos manos para jugar, si saben a lo que me refiero, claro Y bueno, esto es todo por la guía, espero les sirva y les haya gustado Dejen su like, compartan y comenten para ayudarme a crecer Soy Kami y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video!